Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Ciencia y Cultura. Hoy seguimos con nuestra sección de diversidades basadas en género y estamos articulados en esta sección en el marco de ITM Diverso para el desarrollo de la política para la equidad, diversidades sexuales y las identidades de género. Hoy estamos con un invitado muy especial, que bueno, hemos tenido el gusto de que nos haya acompañado en otros espacios de este podcast. Él es Eduard, que está con nosotros en todo este tema hablando de masculinidades y cómo estas se han ido desarrollando principalmente en nuestra ciudad, aunque bueno, él también tiene experiencia en otros espacios, no solamente en la ciudad, sino también en el territorio antioqueño. Entonces, bueno Eduard, bienvenido a este espacio por aquí de nuevo. Liliany, muchas gracias. Nuevamente muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, a conversar un ratito a ver qué sale. Listo. En esta ocasión tenemos otro tema que también es interesante y es el tema de la paternidad. Un tema que a veces damos como por sentado que porque el que tiene un hijo entonces ya tiene una paternidad y tiene una paternidad responsable y no necesariamente siempre es de esta manera. Entonces, bueno, comencemos. Eduard, ¿qué es la paternidad? Liliany, cuéntame usted, ¿vos qué crees que es la paternidad? Una pregunta ahí un poquito difícil, pero digamos que para mí el tema de la paternidad, aunque bueno, yo creo que yo lo tengo más desde una visión como una paternidad responsable, es aquella persona que tiene un hijo y se hace cargo de él. Pienso yo en términos generales. Digamos que para ser papá solamente se necesita tener hijos, no más. O sea, para que tú seas, pases de ser un adulto a ser papá, la diferencia son los hijos, ¿cierto? Sí. La cuestión es que ya hablamos de una paternidad responsable, una cuestión más de vínculo, de presencia, ¿sí? El hecho de que tengas un hijo no necesariamente te hace un papá responsable. Te hace papá, pero no te hace un papá responsable, ¿cierto? Digamos que para hablar de este tema de la responsabilidad es necesario traer a colación el tema de la presencia. O sea, mi papá está, pero ¿y cómo está? ¿cierto? O solamente veo a mi papá a las 7 de la noche cuando llega de trabajar porque se va a las 5 de la mañana a trabajar. O sea, no lo veo, es un papá ausente, llamémoslo así. Entonces, digamos que para hablar de una paternidad podríamos tener ese tema de la presencia. Y muchas veces los hombres hemos creído que el ser padre solamente es tener un hijo y proveer su bienestar. Eso puede hacer parte de ser papá. De cierta manera, cuando el chico o la chica está pues creciendo, la mamá está en las labores del cuidado, alguien tiene que proveer esa casa. Porque entonces si ambos trabajan o la mamá trabaja o, en fin, ¿quién provee la casa? O ¿quién provee cariño y afecto? ¿cierto? Digamos que es una cuestión más de equilibrio. Pero la presencia es importante en estos procesos. Es importante saber que tengo papá, que lo veo, que juega conmigo, que me llama, que me escribe, que lo llamo. Aunque pues muchas veces nosotros como hijos también llegamos al punto de que se nos olvide. Porque precisamente por esa paternidad ausente o no presente, llamémoslo así. Llamémoslo no presente porque puede estar, pero no estar, pero es divergente. Entonces, esa acción de que esté, pero sé que llega, sé que es el que me da la plata, sé quién… Pero hay algo más, debe haber algo más como para hablar de ese tema de la paternidad. Claro, no solo alguien que provee al hogar. Eduardo, y ya que mencionas este tema de estar presente, ¿cómo dirías tú que un padre podría estar más presente en la vida de sus hijos? Listo, hay infinidad de situaciones que se pueden proveer desde la presencia, como por ejemplo, yo como papá sé que le gusta a mis hijos comer. O mis hijos son alérgicos a qué. O mis hijos, cuáles son sus gustos de colores. O sencillamente vi esa prenda y me gustó a mí, a mí o a mi hijo, ¿sí? Entonces, digamos que esa presencia en los procesos de paternidad no solamente es, yo estoy aquí y como cierta empresa estamos ahí, sino estamos, de verdad estamos. Yo puedo saber a mi hijo qué le gusta, si le gustan los tenis blancos o los tenis negros, o definitivamente no le gustan los tenis, o cosas tan sencillas como a qué es alérgico, a qué medicamento toma, si toma medicamentos. O, por ejemplo, hay casos donde, no sé si han visto el video o el meme que dice, papá, escribiendo, mándeme su nombre completo. O sea, es como, pero usted es mi papá, entonces por obvias razones debería saber mi nombre completo. Entonces ese tema de la presencia es más bien, no solamente decir estoy ahí económicamente, que es muy necesario, sino algo más. Algo, por ejemplo, mis hijas tienen con quién jugar a las princesas en la noche. O quieren maquillar al papá, o no porque estoy cansado. Entonces es también como eso. Y hablando un poco más de esa presencia, por ejemplo, en la adolescencia o en esas infancias ya trascendentales, sabemos cuáles son las orientaciones sexuales de nuestros hijos, o qué gustos sexuales tienen, o cómo se relacionan con el mundo, cómo se relacionan con sus compañeros, con sus amigos, cuáles son sus gustos sexuales, ahí es donde podemos empezar a hablar de una paternidad presente. Claro, y tocas ahí otro punto también bien importante, que es el tema de la orientación sexual, y es que a veces los padres no tienen como esas herramientas, cuando quizás su hijo o hija se le acerca y le dice, papá, estas son mis orientaciones sexuales, soy de esta y esta y de esta manera, y que de pronto en ese momento no tiene las herramientas, o no sabe cómo actuar, o como que de pronto lo coge desprevenido y no sabe ni siquiera qué responderle a su propio hijo. Bueno, digamos que esa cuestión de desprevenido, de pronto con los padres, porque esa acción de cómo le digo a mis papás, eso no es desprevenido ni es improvisado, eso tiene un proceso en la persona que tiene una orientación sexual diversa de cómo lo voy a hacer, porque entonces empieza a pasar, entonces mi papá me va a echar, mi papá no me va a regañar, no me van a apoyar, me toca irme de la casa, en fin, digamos que improvisada para los padres, aunque yo difiero de eso, porque los padres desde niños identifican qué orientación sexual va a tener su niño o su niña, cayendo en prejuicios, tal vez. Pues sí, yo no sé si eso lo podríamos afirmar que sepan, quizás lo sospechan, o bueno, o también hay una parte de negación, como que en el fondo lo saben, pero no quieren aceptar que su hijo es de esa manera. Digamos que suponen, llevémoslo a la suposición y los padres suponen que su hijo va a ser diverso de X manera, pero entonces también hay como una negación precisamente por esas expectativas. Entonces cuando mi hijo o mi hija llega y me dice, no papá, es que soy gay, soy lesbiana, soy trans, no soy Andrés y no Andrea, o es que me gustan los niños y no las niñas, digamos que de cierta manera hay una confirmación a lo que yo sospechaba, pero el dilema empieza en las expectativas, porque entonces yo como papá empiezo a pensar en que quiero nietos, en que quiero que mi hijo estudie tal cosa, o haga tal cosa, o que se identifique de esta manera, o que se vista de esta manera, entonces como no me está cumpliendo mis expectativas personales, ahí es donde entramos al dilema. Yo diría que las herramientas son muy difíciles de decir, hay una caja de herramientas para que usted tenga esto y es como un botiquín de seguridad que tiene gasas, tiene curitas, tiene... No. Yo siempre parto desde el amor y del principio del amor de los padres. No hay nadie que lo ame a uno más por encima de las cosas que sus mismos papás. Entonces si tu hijo o tu hija llega y te dice, papá, me gusta X cosa, X persona, X mujer, X hombre, no dejemos que nuestras expectativas hablen por nosotros mismos, porque ¡ay, vea! Entonces eso no está socialmente aceptado, entonces vea, es pecado, no sé qué. Recurramos a la herramienta más grande que es el amor de papás. O sea, no veamos a ese hijo como un ciudadano, pecador, injusto, moralista, sino como mi hijo, como ese niño que me entregaron en brazos y que empecé a llorar cuando lo recibí. O cuando lo escuché en su ecografía o todo, o sea, esa fuerza del amor que pueda mover esa acción de decir, bueno, es mi hijo, ¿qué va a ser difícil? Claro, es difícil, es difícil por el tema de las expectativas que yo como padre pongo en mis hijos, pero aún así esas expectativas pueden superarse y conozco personas que pueden llegar al punto de decir, ah, sí, es que el novio de mi hijo o la novia de mi hija viene a comer, porque ya pasa a ser un segundo plano, porque es la persona que está amando a tu hijo. Entonces, siempre recurro más como al tema del amor, de, bueno, pues, es difícil, trátelo, vaya a terapia, llore, revuelquese, no sé, tramítelo. Pero, al final no se le olvide que es que quien está diciéndole eso es su hijo, esa personita que le alegra los días o que se los hace difíciles. Claro. Hablando de otros temas que también son difíciles de tocar en el hogar y con los hijos. Ok. El tema de la educación sexual, que digamos que ya está más abierto, que, bueno, también ya los niños buscan información en internet, que en el colegio también tienen cierta educación sexual, pero no es tan abierto a tocar ese tema con los padres y los padres muchas veces evitan tocar ese tema y prefieren como que otras personas les enseñen eso a sus hijos. También que podríamos decirle a sus papás de, hay que también ponerle cuidado a eso y no dejarle esa responsabilidad a otros o asumir que otras personas van a educar sexualmente a los hijos de ellos. Bueno, la educación sexual, Liani, es una cuestión para coger con pinzas, diría yo. Porque asociamos a que la educación sexual, o que cuando nos van a hablar de educación sexual, estamos mandando a nuestros hijos a tener sexo con cualquier persona y en cualquier lugar. Precisamente cuando uno va a la universidad o al colegio, es a formarse sobre algo, para tumbar un montón de situaciones, para aprender otras y pasa lo mismo con la educación sexual. Cuando a nosotros como padres nos dicen, no, es que necesitamos hablar de sexo, hay una canción que dice, se le subieron los colores al rostro, porque cuando hablamos de sexo hablamos desde nuestra cotidianidad, como humanos y como pareja. Entonces, cuando hablamos de esa relación con la sexualidad, inmediatamente empezamos a pensar, cómo es que van a relacionarse con su pareja. Pero entonces, no es un secreto que los adolescentes, en descubrimiento de su cuerpo, empiecen a buscar en internet, a consultar páginas, a mirar, no sé, hay infinidad de técnicas, porque están explorando su cuerpo, su cuerpo está empezando a cambiar. Yo siempre parto desde la pregunta a los papás y les digo, ¿quién prefiere que eduque a sus hijos? ¿Usted o internet? Porque en internet hay un montón de información que sencillamente es correcta o no correcta. O sea, sabemos, no sabemos. Pero entonces, cuando nos desligamos desde ese rol de padres en ese tema específico para hablar de la sexualidad, hay tres cosas que se deben tener en cuenta. Naturalidad, pertinencia y eficacia. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hablarle a mi hijo como tengo relaciones sexuales con mi pareja, pues entonces voy a ser un pervertido. Porque es un menor de edad, hablando de coito, hablando de orgasmo, hablando de... No, la sexualidad va más allá. Es más, la sexualidad es la capacidad que tienen dos seres sexuados de relacionarse. Entonces, en este momento, vos y yo estamos teniendo relaciones sexuales. ¿Sí? Es porque estamos en una relación constante y eso es lo que los padres es necesario que lo sepan. La sexualidad no es tener sexo, no es tener coito, no. Hace parte de... Pero en esa sexualidad yo quiero saber cómo está cambiando mi cuerpo, por qué me están saliendo pelos, por qué me está cambiando la voz, por qué empecé a menstruar, por qué me está sangrando, por qué. O sea, tengo un montón de por qué. Y la pregunta que yo le hago a los papás es ¿quién quiere que eduque a sus hijos? ¿Usted o Internet? Porque en Internet volvemos a lo mismo. Podemos encontrar información veraz o no. Podemos abrir una puerta a una biblioteca o a una página o a una red social o a un montón de cosas. Entonces, dentro de ese tema sexual hay que ligar la sexualidad a la paternidad, pero no a la pareja. Porque si lo ligamos desde la pareja empezamos a pensar un montón de cosas que no. Hablemos desde lo que... Desde nuestras carencias, desde lo que nos hubiese gustado saber en el colegio, de lo que preguntamos en la vida, de lo que nunca se hablaba en la casa. Hay mujeres a las que les dice no se mire, no se toque. Y por ahí precisamente empieza la cuestión de los abusos, la cuestión del relacionamiento con otros. Entonces, los niños tienen secretos, no tienen secretos. Porque entonces el juego se puede permitir para un juego sexual. La cuestión de nombrar los genitales como son, las partes del cuerpo como son. Ni la galleta, ni la torta, ni el pan. Porque son temas y nombres que constantemente escuchamos. Eso evita un montón de cosas. No es lo mismo que tu hija te diga Ileani, me lamieron la galleta. A Ileani, mi tío me está lamiendo la vagina. ¿Cierto? Ahí hay una alerta completa de un abuso, de un acoso y un montón de cosas que sencillamente nosotros como padre omitimos, pero que cuando llegamos al punto de que nos dicen como que no sé cómo actuar. Entonces la invitación es como natural, perpicaz y eficiente. No hay más. Sin tabúes, sin miedo. Sí, es muy valioso lo que nos dices porque sabemos que es un tema un poco complicado de tocar, pero que sí o sí, y como tú lo dices, pues en esa perspectiva de que los hijos los eduquen internet o que los eduquen los padres que son ahí los responsables y que pronto ellos estén conscientes de, sí, mis hijos ya tienen todas las herramientas, saben lo que ya tienen que saber y pueden seguir como a otras cosas y empezar pues también a experimentar esa vida sexual. Bueno, Eduard, ya como para ir finalizando pues como este tema que sabemos que tenemos muchas cosas de qué hablar, pero bueno, eso es como un abre bocas de todo este tema de la paternidad. De pronto, ¿tú qué le dirías a esos jóvenes que están apenas empezando en este mundo de la paternidad, que quizás no saben muy bien qué hacer, por dónde empezar, cuáles serían como las herramientas o lo que ellos podrían hacer como para ser estos padres responsables? Bueno, no hay un libreto. Como decía, no hay una caja de herramientas donde tú vas y buscas en Google cómo ser papá. Eso se va aprendiendo en la marcha, se va aprendiendo sobre error tras error. A los que somos hijos mayores los denominan el experimento, porque pues precisamente empezamos como, no sé cómo se hace, no sé cómo se cambia un pañal, en fin. La invitación es, ¿hay miedo? Sí, hay miedo. Pero si ese papá que está naciendo, llamémoslo así, tiene una buena relación con sus padres, pues va a preguntar. Y sus padres ya van a ser abuelos. Entonces, esos padres van a tener un poquito más de experiencia, no se las van a saber todas, pero van a saber un poquito más de experiencia, van a tener un poquito más de experiencia sobre cómo criar, sobre cómo hablar, sobre cómo preguntar. Y nosotros, como dijo, miremos hacia atrás. Venga, ¿cómo se hace tal cosa? Sin miedo. ¿Por qué? Porque miedo hay, miedo hay constantemente. Y cual, como lo digo, no hay un libreto, no hay una forma, no hay nada. O sea, usted no hay una minuta que le diga cómo ser mamá en ocho días, en cuatro pasos, pues es imposible. Eso se va aprendiendo, vas aprendiendo, vas limando un montón de cosas, vas dejando atrás otras, pero siempre hay personas que van a tener más experiencia. No puedo decir que es palabra de Dios, pues lo que digan. Y ahí también es como yo decido cómo criar mis hijos. ¿Sí? O sea, si mi mamá me dice, es que los hijos hay que hacer esto, esto y esto. Yo decido, escucho, pero decido cómo empezar a criarlos, cómo empezar a hablarles de eso que no se habla, de esta manera, de esta otra, tengo la capacidad de decidir. Entonces, la invitación es hacerlo sin miedo, o sea, a equivocarse, sí, sin miedo. Porque es que, tristemente echando a perder, se aprende. No hablo de que echar a perder a los hijos, sino más bien de echar a perder esa experiencia, de esas expectativas que tenía. No, entonces, deconstruyamos y volvamos a construir. Es más como, hágalo sin miedo. Es eso. Bueno, Eduard, un gusto tenerte aquí con nosotros, que nos hayas contado desde tus conocimientos también toda esta parte de la paternidad. Esto es todo por el episodio del día de hoy en el podcast de Ciencia y Cultura del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Y estén muy pendientes que pronto vamos a tener otra temporada cargada de muchos otros temas muy interesantes. Entonces, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. ¡Gracias! 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 Gracias.